La llaman estrella de la muerte, pero no tienen ni idea de que hay un modo de vencerla. Lanzadera de carga, ¿cuál es tu indicativo? El Rogue. Rogue One. Será mejor que os abrochéis el cinturón. No hay rebelión sin esperanza. Medidas de seguridad inutilizadas. Bienvenidos a la rebelión, soldados. Rogue One. Una historia de Star Wars. Solo en cines. ¡Gracias! ¡Gracias!